¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Martes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo Higno Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador Y digamos en súplica confiada Renuévame por dentro mi Señor No cerremos el alma a su llamada Ni dejemos que arraigue el desamor Aunque dura es la lucha Su palabra será bálsamo suave en el dolor Caminemos los días de esta vida Como tiempo de Dios y de oración Él es fiel a la alianza prometida Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios Tú dijiste, Jesús, que eras camino Para llegar al Padre sin temor Concédenos la gracia de tu Espíritu Que nos lleve al encuentro del Señor Amén Salmo 9, B, Primera Parte Antífona El Señor hará justicia a los pobres ¿Por qué te quedas lejos, Señor? Y te escondes en el momento del aprieto La soberbia del impío oprime al infeliz Y lo enreda en las intrigas que ha tramado El malvado se gloría de su ambición El codicioso blasfema y desprecia al Señor El malvado dice con insolencia No hay Dios que me pida cuentas La intriga vicia siempre su conducta Aleja de su mente tus juicios Y desafía a sus rivales Piensa, no vacilaré Nunca jamás seré desgraciado Su boca está llena de maldiciones De engaños y de fraudes Su lengua encubre maldad y opresión En el saguán se sienta al acecho Para matar a escondidas al inocente Sus ojos espían al pobre Acecha en su escondrijo Como león en su guarida Acecha al desgraciado para robarle Arrastrándolo a sus redes Se agacha y se encoge Y con violencia cae sobre el indefenso Piensa, Dios lo olvida Se tapa la cara para no enterarse Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará justicia a los pobres Salmo 9b Segunda parte Antífona Tú, Señor, ves las penas y los trabajos Levántate, Señor, extiende tu mano No te olvides de los humildes ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado? Pensando que no le pedirá cuentas Pero tú ves las penas y los trabajos Tú miras y los tomas en tus manos A ti se encomienda el pobre Tú socorres al huérfano Rómpele el brazo al malvado Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca El Señor reinará eternamente Y los gentiles desaparecerán de su tierra Señor, tú escuchas los deseos de los humildes Les prestas oído y los animas Tú defiendes al huérfano y al desvalido Que el hombre hecho de tierra No vuelva a sembrar su terror Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor, ves las penas y los trabajos Salmo 11 Antífona Las palabras del Señor son palabras sinceras Como plata refinada siete veces Sálvanos Señor que se acaban los buenos Que desaparece la lealtad entre los hombres No hacen más que mentir a su prójimo Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa De los que dicen La lengua es nuestra fuerza Nuestros labios nos defienden ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde Por la opresión del humilde Por el gemido del pobre Yo me levantaré Y pondré a salvo al que lo ansía Las palabras del Señor son palabras sinceras Como plata limpia de escoria Refinada siete veces Tú nos guardarás, Señor Nos librarás para siempre de esa gente De los malvados que merodean Para chupar como sanguijuelas sangre humana Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Las palabras del Señor son palabras sinceras Como plata refinada siete veces Versículo El Señor hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Primera lectura Del libro de Job, capítulo 31 Conducta limpia y recta de Job Pronunció Job estas palabras Yo hice un pacto con mis ojos Pese me dios en balanza no alterada Y entonces mi honradez comprobará Si aparté mis pasos del camino Siguiendo los caprichos de mis ojos O si a mis manos Si a mis manos mancha alguna se adhirió Que otro coma lo que yo sembrare Y arranque y arranque los retoñe y arranque los retoños de mis campos Si negué su derecho al esclavo o a la esclava en litigio surgido contra mí ¿Qué podría yo hacer cuando Dios se levantase? ¿O qué respondería si me llegase a interrogar? ¿El que me hizo a mí en el vientre ¿No lo hizo también a él? ¿No nos hizo él a todos igualmente? Si al pobre negué lo que deseaba O dejé bañarse en llanto los ojos de la viuda Si comí yo solo mi pan Sin compartirlo con el huérfano Yo que desde joven los he cuidado como un padre Yo que los he guiado desde niño Si vi al pobre o al vagabundo sin ropa Con qué cubrirse Y no me dieron las gracias sus cuerpos Calientes con el vellón de mis ovejas Si contra el inocente alcé la mano Por saber que el tribunal su apoyo me brindaba Que mi espalda se arranque de mi nuca Y mi brazo del hombro se desgaje Pues el terror de mi Dios me invadiría Y no sería capaz de resistir El esplendor de tanta majestad Ojalá que él me escuchara Yo estampo aquí mi firma Que me responda el Todopoderoso Que mi rival escriba su alegato Yo lo llevaría sobre mis hombros Lo ceñiría sobre mi frente Igual que una diadema De cada uno de mis pasos Cuenta le daría Y avanzaría hacia él Igual que un príncipe Responsorio ¿No es acaso la desgracia para el hombre Que es injusto Y el fracaso para el que obra iniquidad? En todo lugar están los ojos del Señor Observando a los malos y a los buenos ¿No contempla él mis caminos? ¿No me lleva a la cuenta de mis pasos? En todo lugar están los ojos del Señor Observando a los malos y a los buenos Segunda lectura De las homilías de San Basilio Magno Obispo Sembrad para vosotros mismos en justicia Oh hombre Imita a la tierra Produce fruto igual que ella No sea que parezcas peor que ella Que es un ser inanimado La tierra produce unos frutos De los que ella no ha de gozar Sino que están destinados a tu provecho En cambio Los frutos de beneficencia Que tú produces Los recolectas en provecho propio Ya que la recompensa de las buenas obras Revierte en beneficio De los que las hacen Cuando das al necesitado Lo que le das Se convierte en algo tuyo Y se te devuelve acrecentado Del mismo modo que el grano de trigo Al caer en tierra Cede en provecho Del que lo has sembrado Así también el pan Que tú das al pobre Te proporcionará en el futuro Una ganancia no pequeña Procura pues Que el fin de tus trabajos Sea el comienzo De la siembra celestial Sembrad para vosotros mismos En justicia Dice la escritura Tus riquezas Tendrás que dejarlas aquí Lo quieras o no Por el contrario La gloria que hayas adquirido Con tus buenas obras La llevarás hasta el Señor Cuando rodeado de los elegidos Ante el juez universal Todos proclamarán tu generosidad Tu largueza y tus beneficios Atribuyéndote todos los apelativos Indicadores de tu humanidad Y benignidad Es que no ves como muchos Dilapidan su dinero En los teatros En los juegos atléticos En las pantominas En las luchas entre hombres y fieras Cuyo solo espectáculo repugna Y todo por una gloria momentánea Por el estrépito Y aplauso del pueblo Y tú Serás avaro Tratándose de gastar en algo Que ha de redundar En tanta gloria para ti Recibirás la aprobación Del mismo Dios Los ángeles te alabarán Todos los hombres Que existen desde el origen Del mundo Te proclamarán bienaventurado En recompensa Por haber administrado Rectamente unos bienes Corruptibles Recibirás la gloria eterna La corona de justicia El reino de los cielos Y todo esto Te tienes sin cuidado Y por el afán De los bienes presentes Menosprecias Aquellos bienes Que son el objeto De nuestra esperanza Ea pues Reparte tu riqueza Según convenga Sé liberal Y espléndido En dar a los pobres Ojalá pueda decirse También de ti Reparte limosna A los pobres Su caridad Es constante Deberías estar agradecido Contento y feliz Por el honor Que se te ha concedido Al no ser tú Quien ha de importunar A la puerta De los demás Sino los demás Quienes acuden A la tuya Y en cambio Te retraes Y te haces Casi inaccesible Rehuyes el encuentro Con los demás Para no verte Obligado A soltar Ni una pequeña dádiva Solo sabes decir No tengo nada que dar Soy pobre En verdad eres pobre Y privado De todo bien Pobre en amor Pobre en humanidad Pobre en confianza En Dios Pobre en esperanza Eterna Responsorio Parte tu pan Con el que tiene hambre Da hospedaje A los pobres Que no tienen techo Entonces brillará Tu luz Como la aurora Y tu justicia Te abrirá camino Cuando veas A alguien desnudo Cúbrelo Y no desprecies A tu semejante Entonces brillará Tu luz Como la aurora Y tu justicia Te abrirá camino Oración Oh Dios Protector de los que en ti Esperan Sin ti Nada es fuerte Ni santo Aumenta los signos De tu misericordia Sobre nosotros Para que bajo tu dirección De tal modo Nos sirvamos De las cosas pasajeras Que por ellas Alcancemos con mayor plenitud Las eternas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén